En el tema de las luminarias, nos han reportado un dato que a mí me preocupa mucho. Tenemos aproximadamente 21.500, poco más de 21.300 luminarias en todo el municipio, de las cuales 6.700 estaban apagadas, o fundidas, o no funcionaban, o algo pasaba. Hoy tenemos todavía 5.300 luminarias fundidas en nuestro municipio. Ya reparamos un poco más de 1.400 que se han estado reparando, pero todavía tenemos 5.300 luminarias fundidas en nuestro municipio. En este tema quiero decirles que estamos preparando un proyecto, un proyecto completo, para que a través de la participación de una asociación público-privada, podamos proponer que alguien se haga cargo del servicio alumbrado público, generándole ahorros al gasto del gobierno municipal, pero sobre todo garantizándole a la ciudadanía que vamos a desarrollar un programa eficiente del alumbrado público. Yo hago un compromiso claro para que a más tardar en tres meses, podamos estarle entregando una respuesta a la ciudadanía en ese tema. En este programa, cuando abrimos este número telefónico que es, y lo repito, el 5015-500, extensión 611 y 601, hemos recibido también un número muy importante de llamadas respecto de la semáforización. Los semáforos o no sirven, o están apagados, o algunos están golpeados, y peor aún, los que sí sirven no están sincronizados. Entonces, a partir de hoy empezamos con un programa para que revisemos cuántos semáforos debemos retirar, especialmente desde el centro histórico. A veces el semáforo, lejos de convertirse en un mecanismo de agilización para la movilidad en la ciudad, se convierte en un problema. Entonces, vamos a revisar, porque vamos a retirar un número importante de semáforos, previo estudio científico, hecho a propósito, pero vamos a retirar un número importante de semáforos en la ciudad para generar una mayor movilidad. Y los que se queden, vamos a asegurarnos de que estén sincronizados para que no sea la semáforización la que esté generando un problema en la movilidad. Vamos a arrancar esta semana con un programa de cero tolerancia a la doble fila. Ni un minuto. Cero tolerancia a la doble fila. Y lo haremos exactamente en el mismo sentido como empezamos cuando retomamos el programa Alcolímetro. Vamos a dar un plazo de gracia, pero que el policía, el agente de tránsito, el policía vial, pueda advertirle a la ciudadanía que está estacionada en doble fila y que eso es motivo de una infracción. Anunciamos la semana pasada, también, como ustedes lo saben, una serie de medidas de austeridad. En primer lugar, anuncio. Todas las plazas vacantes quedan congeladas. No habrá más contrataciones en el gobierno municipal. Los sueldos y las remuneraciones para mandos medios y superiores van a ser reducidos sustancialmente. No quiero hablar de un porcentaje, porque todavía no hemos determinado cuál es el tabulador final. Quiero decirles que en esta primera quincena el personal de confianza y mandos medios y superiores no hemos cobrado nuestro sueldo porque estamos definiendo cuál será este tabulador. Serán sueldos dignos que nos permitan vivir adecuadamente, pero también los vamos a dar a conocer a la ciudadanía para que en esa medida la ciudadanía tenga la posibilidad de exigirnos respuestas. Ningún mando superior, empezando por el presidente municipal, contará con guardia de seguridad. Ninguno. Los celulares no contrataremos. Porque luego me dicen, entonces se los vas a quitar en esta administración. Desde el primero de enero no hemos contratado teléfonos celulares para funcionarios y no se contratarán. Tampoco habrá combustible para los servidores públicos para sus movimientos particulares. No hemos adquirido ni adquiriremos vehículos para el uso particular de los servidores públicos. No vamos a escoger oficinas al gusto o a la comodidad del servidor público. Lo que queremos es que tengan el espacio adecuado y que lo que estamos gastando en materia de arrendamientos pues responda a la eficiencia con la que ese servidor público esté atendiendo sus temas en la misma proporción de lo que se esté arrendando. Y también en ese tema estaremos viendo la posibilidad de participar en una asociación público-privada. En su momento lo haremos del conocimiento para que podamos construir edificios propios del gobierno municipal. El presupuesto en base a resultados trae aparejado de inmediato una evaluación al desempeño. Y entonces estaremos evaluando permanentemente cómo se van cumpliendo las metas. Y si no se han cumplido, veremos por qué no ha sido posible. Si es por falta de interés o por negligencia de algún servidor público o por algún otro tipo de obstáculos que tengamos que resolver.